Hola amigos de Claro Sport, mi nombre es Daniel Felipe Bernaza, soy deportista de Bogotá, boxeador, y vengo a contarles un poco de mi vida deportiva. Pues entré más que todo como un hobby, era muy peleonero en el colegio, me metí como para que no me siguieran pegando, pero con el tiempo lo tomé como disciplina, mis entrenadores vieron potencial en mí, vieron calibres, me dijeron no, métase más de lleno, entré a preselección, después pasé a selección, empecé a entrenar juicioso, fui a mi primer distrital, quedé campeón, pasé allá campeonatos nacionales, campeonatos intermunicipales, empecé a conseguir medalla de oro, plata, bronce, siempre traía una preseada para mi departamento, siempre intentando dejarlo en alto. Al comienzo cuando me metí por hobby no les gustó, mi mamá decía no, eso no es para ustedes, cuídese su cara, le van a dañar su cara, etcétera, etcétera. Ya cuando vio que empecé a tomarlo más como una disciplina y juicioso, le empezó a gustar más, me apoyaba, viene a ver mis peleas, cuando eran acá en Bogotá venía, me apoyaba, se ponía muy nerviosa, me decía que no le gustaba, pero siempre estuvo ahí presente en mis combates. Mi primer campeonato nacional fue en Cartagena de Indias, en el 2010, un campeonato junior, perdí en mi segundo combate, gané uno y perdí en el segundo, yo creo que por la inexperiencia, un poco de nervios, pero me sirvió para ir aprendiendo, cogí medalla de bronce en el primero, ya después fui al segundo, cogí plata, después fui a mi primer juvenil, cogí medalla de oro en Barranquilla, seguí en mi segundo, cogí plata y ya este año empiezo ya mi ciclo en campeonato nacional de mayores, ya es una exigencia más fuerte y todo, pero estamos preparándonos para dar lo mejor por Bogotá. Entrenamos dos veces al día, tenemos un entrenamiento de 6 de la mañana a 8 de la mañana, donde se trabaja lo cardiovascular y el trabajo de fuerza, son rigurosos porque estamos entrenando al par con la selección Colombia, entonces por ejemplo hoy el entrenamiento fueron tres vueltas al Simón Bolívar, por la pista roja, son más o menos 10 kilómetros, casi 11 kilómetros, tiene que dar uno un buen tiempo de 13 a 14 minutos por vuelta, entonces hay que rendir bastante, un día es fuerza, otro día cambia resistencia y en las tardes siempre se hace el trabajo técnico táctico, escuela de combate, escuela de boxeo, trabajo de sacos, belillo, todo lo que sea de llamadas he entrado en detalles del deporte de boxeo. Yo creo que mi fortaleza siempre ha sido la inteligencia, el boxeo no es un deporte de fuerza o como la gente cree que es un dos orangután, es subirse a darse puños, es de inteligencia, pegar y que no te peguen, entonces el mejor ataque es una buena defensa, entonces siempre me he desenvolvido porque soy ágil y tengo muy buena cintura, entonces trabajo mucho la cintura, paso mucho golpe, hago fallar a mi contendor, hago que se desespere y cuando ya lo hago fallar, marco el punto y me muevo. Pues principalmente vivir del deporte, del boxeo, aparte de entrenar acá en la liga, soy entrenador en las mañanas de la escuela de los nuevos de boxeo, entonces doy la clase de 8 a 10 de perfeccionamiento técnico a la gente que se inscribe a entrenar boxeo, como algo más lúdico, y ir a unos campeonatos olímpicos, unos Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, Juegos Centroamericanos, no sé, representar a Colombia y dejarla en lo más alto. Bueno amigos de Carlos Pobre, esta fue mi historia de vida, espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión. Paz.